Alumalsa, Johnson's Controls o Casting Ross son empresas que fabrican componentes del automóvil. Comenzaron 2010 con expedientes que iban a dejar en el paro a sus trabajadores entre 25 y 60 días. Pero parece que las cosas están cambiando. En la Turalense Casting no solo lo han retirado, sino que la empresa ampliará los turnos y contratará unas 15 personas. Este repunte de producción lo que nos hace es ver que la cosa empieza a funcionar, de que realmente hay cierta alegría dentro de la comarca y vamos a ver si esto continúa así. Este sector, según el sindicato UGT en Aragón, perdió más de 3.200 empleos en el periodo más duro de la crisis, desde agosto de 2008 hasta finales de 2009. Muchas de estas empresas no solo no están aplicando los expedientes, sino que están haciendo nuevos contratos, unos 1.400. Hay una tendencia que es importante, que si no estamos hablando de crecimientos importantes de empleo, sí que estamos ya empezando a ver que se están estabilizando los empleos y eso es una cosa muy importante, porque para recuperarse lo primero que hay que hacer es tocar fondo. Una situación que también se extiende a otros sectores. El expediente de suspensión de empleo en Balai, que afectaba a 1.600 trabajadores durante 46 días, se ha retirado esta semana.